Las autoridades de Yemen atribuyen a Al-Qaeda el atentado en el que murieron ayer 18 policías y militares en la ciudad sureña de Adén. El comando atacó con fusiles y explosivos la sede de la televisión y el cuartel de los servicios secretos, que sufrió un asalto similar el pasado mes de junio.